No, 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 yo no maté al señor ingeniero. Aquí están mis manos, limpiecitas. ¡Fusílenlo! ¡No eres el responsable, chorrocarón! ¡Mirto! Una huelga grande. Una huelga que paralice todo el norte. Toda la pampa. A eso nos tendremos que abocar. Una huelga. Una huelga grande. Ese es el arma legal del trabajador. Una huelga la aplastarían en horas. Hay que pensar en otra cosa. La huelga grande. La huelga sponsors, tamén competen. La huelga grande. La enganche de la textura. La huelga. Una huelga. El maíz. Una huelga grande. Nada. Una huelga grande.